Evocando el pasaje bíblico del polvo eres y al polvo regresarás, decenas de feligreses católicos hicieron un alto en sus actividades cotidianas y acudieron a las iglesias para recibir la imposición de la ceniza que marca el inicio de la cuaresma. Hoy con este día iniciamos nosotros el tiempo de cuaresma, este tiempo de 40 días que como la iglesia lo enseña y lo ha recordado el Papa Francisco, es un camino que nos lleva a celebrar la Pascua, la Pascua cuando en Semana Santa celebraremos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, por eso hoy como católicos, como cristianos recibimos la imposición de la ceniza como signo de ese deseo de cambio y de conversión. La cuaresma que es el equivalente a los 40 días que Jesús pasó en el desierto es tiempo de la penitencia, caridad, ayuno y oración. Y por eso durante este tiempo se nos invita a la penitencia, se nos invita al ayuno, se nos invita a la oración, se nos invita también a que tengamos una caridad efectiva con el prójimo y que esas prácticas de la penitencia, de la oración, del ayuno nos vayan poco a poco preparando para celebrar con el corazón bien dispuesto la pasión, la muerte y la resurrección del Señor en el Tríodo Pascual. Con motivo del inicio de la cuaresma, los católicos acudieron al templo para cumplir con este ritual que simboliza el arrepentimiento de los malos actos cometidos y el interés de hacer una conversión de vida y acercarse a Dios.